Hazte para acá conmigo. Ven. ¿Estás correcto? No, no te pasa nada. Cómetela, no te pasa nada. No te mueres. ¿Qué pasa? No es pasa nada. ¡I de la vida! Un reto. Un reto. ¡No te pasa nada! No te pasa nada. ¡No te pasa nada! ¿Qué pasa con mi señor? A ver, pa. Pa. Papi. ¡Gracias! ¡Gracias!